Con el corazón Con los ojos llorosos Lloras en partidos Me voy de aquí Con los ojos llorosos Corazón partido Me voy de aquí Yo te adoré Con el corazón Linda, luna, bella, flor Con ese mirar Con tu lunar En brujas en mi corazón Vas a reír Vas a llorar Linda Cocañín Vas a reír Vas a llorar Con este marino bandido ¡El Cocañín! ¡Así es la vida! ¡A bailar! ¡A los dos copcales! ¡Yaruro! ¡Molipía! ¡Así se toca Germán! ¡Linda banda! ¡A ver esos morenos! ¡Benedicto Quiste! Marcos Flores Marcos Flores ¡Ready Marca! ¡Aquí al socavón! Con los ojos llorosos Corazón partido Me voy de aquí Con los ojos llorosos Corazón partido Me voy de aquí Yo te adoré Con el corazón Linda Rudeña Pellajor Con ese mirar Con tu lunar En brujas en mi corazón Vas a reír Vas a llorar Linda Cocañín Vas a reír Vas a llorar Por este marino bandido Adelante Caporales ¡Así es Chilín! ¡Que viva el carnaval de Oruro! ¡Que viva el carnaval de Oruro! ¡Que viva el carnaval de Oruro! ¡Que sea! Subtítulos con la Generally ¡Ready Marcos Flores ¡Que viva el carnaval de Oruro! ¡Si si los Karnaval de la Sola ¡Que viva el carnaval de oroCalla ¡Que viva el carnaval de Oruro! 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 ¡ mee! ¡Que viva el carnaval de Oruro! Gracias.